El humo como que hacía desaparecer a los bomberos, pero ellos no soltaban las mangueras. Su arma, el agua, el enemigo, el fuego que devoraba casas humildes. Ahí atrás se quemó una casa de caña y venía a incendiar las demás casas nada más. Son siete viviendas alcanzadas por las llamas, prácticamente una cuadra entera. Manos no faltaron para ayudar, aunque el fuego fue más rápido, dejando solo paredes y algunas vigas quemadas. Eso era lo único en pie en donde hubo casas. Lo importante es la vida de mi sobrino, mi cuñada, el material, casi todo, solamente se quemó fue una refrigeradora. Por ahí quien pudo rescatar algo, arriesgando su vida por no perder lo que tanto costó. Don Salomón y su familia se quedaron con el televisor, pero sin techo. En la calle, aquí en los amigos, a ver si los amigos me dan posada hasta que pueda llegar a hacer mi ranchito otra vez. La tragedia llegó a las nueve de la mañana en las Malvinas, por el primer puente de la Perimetral. Los curiosos, el tráfico, los que no hacen caso de las sirenas, dificultaron que las unidades bomberiles lleguen más rápido. Se tuvo que tumbar paredes para que el incendio no continúe, ya que los carros de abastecimiento estaban bloqueados a cinco cuadras. Se necesitaron de 20 motobombas, cuatro ambulancias, dos carros de rescate, 60 bomberos. Y es que saben que donde hay casas de caña, las llamas se propagan rápido. Aunque hoy se pudo controlar en un lugar en donde la pobreza siempre anda acompañada de la desgracia.